¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenos días! Comenzamos con materia en la sección de noticias, quien les habla, Eliane Hernández. Comenzamos. Descubren que las ballenas son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Las ballenas son conocidas como las criaturas más grandes e inteligentes del océano. Ahora, por los biólogos marinos, descubren que también pueden capturar toneladas de carbono de la atmósfera, un servicio que tiene un valor económico global de un billón de dólares, según el estudio que está publicado por el Fondo Monetario Internacional. Y vamos con la sección en la parte de deportes, y es que el gran venezolano José Altuve, beisbolista, se llenó de récords al llevar a Houston a la Serie Mundial. Es el quinto venezolano que se lleva la MVP en una serie de post-temporada. Con su soberbio batazo todavía resuelve. Y bueno, por último tenemos un dato curioso, muy divertido. Es que tenemos un caballo que al montarlo, él se lanza automáticamente al piso y se hace el muerto porque no quiere que lo cavara. Y bueno, esto se hizo muy viral en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Sus dueños los grabaron y los colgaron en estas redes sociales para que se hiciera viral. Y con esto terminamos nuestra sección de noticias. Hasta luego. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.